Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Es risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconde, la delato su belleza Y me pregunto qué pasaría si yo Le canto esta canción, te digo lo que siento Qué diría si tú escoges una estrella Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena, qué dirías si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y viajamos hasta que se apague el sol ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto? Y preparo algo rico para los dos ¿Qué dirías si cada día es una aventura? Donde rías y disfrutes esta canción Donde regalo te daría mil sonrisas Donde pueda escuchar tu dulce voz Si la pregunta es ¿Qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena ¿Qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Y la pregunta es, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero y que te amo ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ellas y te llevo a otro universo Y después te pido un beso y se baila más esta noche Y te llevo aquí a mi corazón y te cuido cada día Dime nena, ¿qué dirías si yo aquí estoy? Hoy, y nunca me voy Me dirías que no Últimamente tú me dijiste que todo iba a quemar Que no era lo mismo, que era distinto, pero podía mejorar Que lo ibas a intentar Cada segundo, cada minuto, cada momento no era igual Cabe decir que no era posible que todo viva tan mal Que daba más que dar Se te veía lentamente en tu forma de ser Que no querías demostrar Que no te sientes bien Lo que te causa leer Este amor desaparece Amor Mi amor Mi amor Morró Muy lento Este corazón Que comienza a dejar de palpitar Este amor Que ya no quiere regresar Tal vez no es fácil, lo sé Tener que verme y no perder Las ganas de decir que ya no sientes lo mismo ayer Y no sabes qué hacer Algo que no es culpa de él, ni culpa de ella Pero me duele saber Que ya no son los ojos llenos del amor Que algún día pudo ser No es necesario que aún me fijas Que no te sientes igual Ya no es momento que me digas Que te voy a extrañar Que yo te quiero más Que esto es nuestro final Amor Amor Mi amor Mi amor Borró Muy lento Este corazón Que comienza a dejar de palpitar Es el amor Que ya no quiere regresar Regresar Amor Amor Mi amor Borró Molentos del corazón Que comienza a dejar de palpitar Que comienza a dejar de palpitar Este amor que ya no quiere Fiel Regresar Eres sumamente irresponsable Tan egoísta Por tomar mi mano Y darle un beso así Que me pone la piel de gallina El corazón más me palpita Y quiero Mucho más de ti Y que me hiciste Para poder Minotizar Y perderme en tu mirada Tan dorada Cuando me mueves tu cabello suelto Me miras y me das un beso Me tienes Loco de sentir Tanto Y tú como si nada sigues Siempre lo que me hiciste Y siempre Me haces sonreír Y no puedo encontrar explicación A esta simple situación Que es el amor Y estoy en la peor Peor, 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 peor Peor droga de todas Peor, peor, peor Estoy en la peor Peor, peor, peor Peor droga de todas Peor, peor, peor Sin ninguna razón Me pongo nervioso y sudor Sale de mi corazón Y el estrés es mayor Por no tener nada el control Del poder de tu dulce voz Y voy Siento un temor Al tener tu olor Estoy alerta Y el rojo Y el rojo aparezca Más cuando te acercas Porque el destino Quiso enseñarme Esta sensación De sentir un gran calor En el corazón Y estoy en la peor Peor, peor, peor Me pongo droga de todas Peor, peor, peor Estoy en la peor Peor, peor, peor Peor droga de todas Peor, peor, peor Y siempre miro el tiempo Esperando el momento Para ya volverte a ver Y ese sentimiento Que yo guardo por dentro Que me hace enloquecer Estoy en la peor Peor, peor, peor Peor, peor Peor droga de todas Peor, peor, peor Estoy en la peor Peor, peor, peor Peor droga de todas Peor, peor, peor Peor, peor Y estoy en la peor Peor, peor, peor Peor, peor Peor droga de todas Peor, peor, peor Y estoy en la peor Peor, peor, peor Peor droga de todas Peor, peor, peor ¡Ah, ah, ah! Que yo no sé dar Tiene la sonrisa más bonita del hogar Tiene el carisma y sin necesidad Me escogió a mí y a nadie más Solo ella me entiende Cuando no sé hablar Suena muy cliché Pero yo digo la verdad Y a veces soy molesto Y ella sin preguntar Me da un beso a mí y a nadie más No hay una razón que me enamora más en sí Como las estrellas ella pone para mí Y como un accidente ella lleva tan fugaz Me eligió a mí y a nadie más Aunque no se aceche La rutina de años que se van Se emociona siempre De verme a su lado al despertar Conversar con ella es un camino Si no claro final Y no se ha cansado de quererme un día más No hay una razón que me enamora más en sí Como las estrellas ella pone para mí Y como un accidente ella llega tan fugaz Me eligió a mí y a nadie más Me eligió a mí y a nadie más Niña bonita Sonrisa de princesa Que es una obra maestra De los pies a la cabeza Es risa perfecta Tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconde La delata su belleza Y me pregunto ¿Qué pasaría si yo Y canto esta canción Te digo lo que siento ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena ¿Qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy Me dirías que no ¿Qué dirías si nos montamos en mi auto? Y viajamos hasta que se apague el sol ¿Qué dirías si en las mañanas yo te canto? Y preparo algo rico para los dos ¿Qué dirías si cada día es una aventura? ¿Qué dirías si disfrutes de esta canción? ¿Qué dirías si disfrutes de esta canción? Te digo que te quiero ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Y si te cuido cada día Dime nena ¿Qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Me dirías que no Y la pregunta es ¿Qué pasaría si yo Te canto esta canción? Te digo que te quiero y que te amo ¿Qué dirías si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena Dime nena ¿Qué dirías si yo aquí estoy? Y nunca me voy Me dirías que no Últimamente tú me dijiste que todo iba a quemar Que no era lo mismo Que era distinto Pero podía mejorar Que lo ibas a intentar Cada segundo, cada minuto, cada momento no era igual Cabe decir que no era posible que todo viva tan mal Quedaba más que dar Se te veía lentamente en tu forma de ser Que no querías demostrar que no te sientes bien Lo que te causa de este amor desaparecer Amor, mi amor Muy lento de este corazón Que comienza a dejar de palpitar Este amor que ya no quiere regresar Tal vez no es fácil, lo sé Tener que verme y no perder Las ganas de decir que ya no sientes lo mismo de ayer Y no sabes qué hacer Aunque no es culpa de él ni culpa de ella Pero me duele saber que ya no son los ojos llenos del amor Que algún día pudo ser No es necesario que aún me fijas Que no te sientes igual Ya no es momento que me digas Que te voy a extrañar Que yo te quiero más Que esto es nuestro final Amor Mi amor Borró Muy lento de este corazón Que comienza a dejar de palpitar Este amor que ya no quiere regresar 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 Reresar Regresar Amor Mi amor Amor Borró Molento este corazón Que comienza a dejar de palpitar Este amor que ya no quiere Quiere regresar Eres sumamente irresponsable Tan egoísta por tomar mi mano Y darle un beso así Que me pone la piel de gallina El corazón más me palpita Quiero mucho más de ti Y que me hiciste para poder minutizar Y perderme en tu mirada Tan dorada Mueves tu cabello suelto Me miras y me das un beso Me tienes loco de sentir Tanto y tú como si nada sigues Siempre en lo que me hiciste Y siempre me haces sonreír Y no puedo encontrar explicación A esta simple situación Que es el amor Y estoy en la peor Peor, 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 peor Sale de mi corazón Y el estrés es mayor De no obtener nada el control Del poder de tu dulce voz Y voy Sintiendo un temor Al tener tu olor Estoy alerta y el rojo aparezca Más cuando te acercas Porque el destino quiso enseñarme Esta sensación de sentir un gran calor En el corazón Y estoy en la peor Peor, peor, peor Melón, droga de todas Peor, peor, peor Estoy en la peor Peor, peor, peor Peor, peor Melón, droga de todas Peor, peor, peor Y siempre miro el tiempo Esperando el momento Para ya volverte a ver Y este sentimiento Que yo guardo por dentro Que me hace enloquecer Estoy en la peor Peor, peor, peor Peor, peor Peor, peor Droga de todas Peor, peor, peor Estoy en la peor Peor, peor, peor Peor, peor Droga de todas Peor, peor, peor Estoy en la peor Peor, peor ¡Ah, ah, ah, ah! Que yo no sé dar Tiene la sonrisa más bonita del hogar Tiene el carisma y sin necesidad Me escogió a mí y a nadie más Solo ella me entiende Cuando no sé hablar Suena muy cliché Pero yo digo la verdad Y a veces soy molesto Y ella sin preguntar Me da un beso a mí y a nadie más No hay una razón que me enamora más en sí Como las estrellas ella pone para mí Y como un accidente ella lleva tan frugadas Me eligió a mí y a nadie más Aunque no se aceche La rutina de años que se van Se emociona siempre De verme a su lado al despertar Conversar con ella es un camino Sino un claro final Y no se ha cansado de quererme un día más No hay una razón que me enamora más en sí Como las estrellas ella pone para mí Y como un accidente ella llega tan frugadas Me eligió a mí y a nadie más Me eligió a mí y a nadie más Me eligió a mí y a nadie más Niña bonita Sonrisa de princesa Que es una obra maestra De los pies a la cabeza Es risa perfecta Tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconde La delata su belleza Y me pregunto Qué pasaría si yo Y canto esta canción Te digo lo que siento Qué diría Si tú escoges una estrella Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena Qué dirías Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me diría Me dirías que no Te canto Y preparo algo rico para los dos Qué dirías Si cada día es una aventura Donde rías Y disfrutes esta canción De regalo te daría De regalo te daría mil sonrisas Donde pueda escuchar Tu dulce voz Y la pregunta es Qué pasaría si yo Te canto Te canto esta canción Te digo que te quiero Qué dirías Si tú escoges una estrella Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y después te pido un beso Y si bailamos esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena Qué dirías Si yo aquí estoy Y nunca me voy Me dirías que no 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 Y la pregunta es, ¿qué pasaría si yo te canto esta canción? Te digo que te quiero y que te amo ¿Qué diría si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ella Si te llevo a otro universo Y después te pido un beso Y si bailas esta noche Y te llevo aquí a mi corazón Si te cuido cada día Dime nena, ¿qué dirías? Si yo aquí estoy Y nunca me voy ¿Me dirías que no? Últimamente tú me dijiste que todo iba a quemar Que no era lo mismo, que era distinto Pero podía mejorar Que lo ibas a intentar Cada segundo, cada minuto, cada momento no era igual Cabe decir que no era posible que todo viva tan mal Que daba más que dar Se te veía lentamente En tu forma de ser Que no querías demostrar Que no te sientes bien Lo que te causa leer Este amor desaparecer Este amor desaparecer Este amor que ya no quiere regresar Tal vez no es fácil, lo sé Tener que verme y no perder Las ganas de decir que ya no sientes lo mismo ayer Y no sabes qué hacer Lo que no es culpa de él, ni culpa de ella Pero me duele saber Que ya no son los ojos llenos del amor Que algún día pudo ser No es necesario que aún me fijas Que no te sientes igual Ya no es momento que me digas Que te voy a extrañar Que yo te quiero más Que esto es nuestro final Amor Mi amor Borró Muy lento este corazón Que comienza a dejar de palpitar Es el amor que ya no quiere regresar 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 Amor 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 Mi amor Mi amor Borró violentos De corazón Que comienza a dejar de palpitar Y quitar ese amor que ya no quiere, quiere regresar Gracias por ver el video 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 Amor Mi amor 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 Amor